Sí, no te preocupes, cariño, todo se arreglará, es el producto de mi cabezonería, sí, es por culpa de tu padre, ya ves cómo se pone, luego no hay quien, tranquila, se arreglará, yo os lo digo insofacto, sí, cielo, tranquila, bonita, sí, déjalo de mi cuenta, un beso, te quiero, sí, adiós, adiós, gracias, tranquila. Le he dicho a tu hija que no vamos a volver a intentar, no, mientras digas entre, pase, me quedo, entre, me voy. Venga, no te preocupes, va a salir bien, tranquilo, de confianza, hay que relajarse de disculpas, todo va a salir bien, exíntate, clemente, venga, es por tu hija, es por tu hija, nos va a salir muy bien, tranquilo. No me vayas a hacer perder el tiempo, ¿verdad? No. ¿No me estarás vacilando? No, no. ¿Vas a decir, pase, tuti, toc, toc, mira que te conozco? No, toc, toc, toc. ¿A la qué? Pues tu hija, por favor. Ya te vale, la que. Toc, toc, toc. ¿A que me has montado en casa una leche? Venga. Toc, toc, toc. Entré. Loco. Entré. Loco, joder. Entré. Loco, joder. Loco, joder. Entré. Estás acabado y no quieres reconocerlo. Entré. No tuve la dignidad de retirarme, pero tú, tú acabarás saltando con una ventana y reventando contra el asfalto. Entré. ¡Toda, choder! Part 64… lions y 10